Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing es de Fire and Fable y vamos con el vídeo Bueno, aquí viene la cajita que he hecho un pedido viene con la tarjetita que nos dice que el producto que tienes en tus manos está hecho artesalmante que tenéis la página web y las redes sociales y bueno, vamos a abrirlo y además con esta pegatina dice, abre la caja y enciende la magia, disfruta de tu pedido a ver si soy bueno, el pedido viene así vendría una piruleta y luego vendría ya lo que es el pedido que pedí tres velas vamos a ver si soy a sacarlas y esta una es la de Pipi Calzas Largas Pipi Lastrup que es de galletas de jengibre y plátano y dice por detrás esta frase el hombre más fuerte del mundo no me da miedo, yo soy la niña más fuerte no olvides este detalle bien así por dentro y huele muchísimo a jengibre y tiene también el toque de plátano y luego tenemos esta otra aquí que se me cae todo que es la de Bibliofil que dice que es de chocolate caliente y tarta de queso y detrás dice la definición una persona que colecciona le tiene una buena cantidad de libros es así por dentro tiene un toque de chocolate pero muchísimo de tarta de queso me huele más a tarta de queso y luego por último la última que pedí huele de calavera literaria que dice que es de pan de muerto y dice por detrás espera la calaca flaca con esta velita encendida pero no temas mis palabras solo es una calaverita por dentro es blanca y huele muchísimo como a dulce como a galletas que es como galletas y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí